Fue tiempo perdido Querer enseñarte Lo que era un cariño Un verdadero amor No quieres a nadie Juegas con la vida Tus besos son vanos Sin gota de amor Sigue tu sendero De dicha y placeres Fingiendo quereres Jugando al amor Y olvidar al que un día Te dio su cariño Fue tiempo perdido Querer enseñarte Lo que es el amor Que poco duro El momento aquel Es felicidad Tanto que soñé Con ese querer Que ya se me fue De solo pensar Que ya te perdí De tristeza me pongo a llorar Que seas muy feliz Ya que para mí No hay felicidad No hay felicidad No vale la pena No vale la pena amar Que ya se me pongo a llorar Que ya se me pongo a llorar Que seas muy feliz